Disputa entre Venezuela y Guyana, comunidad internacional hace llamado al diálogo. Estados Unidos anunció el jueves ejercicios militares aéreos en Guyana entre crecientes tensiones entre Georgetown y Caracas por un antiguo diferendo territorial, mientras la comunidad internacional llamó a una distensión. La embajada estadounidense en Guyana informó de que en colaboración con la Fuerza de Defensa de Guyana, el Comando Sur de los Estados Unidos llevará a cabo operaciones de vuelo dentro de Guyana el 7 de diciembre. Este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana y fortalecer cooperación regional, apuntó la embajada en un comunicado. El vicepresidente guyanés, Barat Jagdeo, dijo que no especularía sobre el tema. Puedo asegurar, sin embargo, que se rastrea cada movimiento, cada movimiento que hacen los venezolanos, particularmente en nuestras fronteras, apuntó en rueda de prensa. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó estos ejercicios. Esta infeliz provocación de Estados Unidos a favor de los pretorianos de la ExxonMobil en Guyana es otro paso en la dirección incorrecta. Advertimos que no nos desviarán de nuestras futuras acciones por la recuperación del esequivo no se equivoquen, escribió Padrino en la red social X. Caracas había acusado el miércoles al presidente de Guyana, Irfan Ali, de dar luz verde a bases militares estadounidenses en el esequivo. La Casa Blanca, no obstante, señaló que se opone a la violencia en la pugna territorial. Obviamente, no queremos que se produzca violencia ni conflicto entre las partes, declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló en la víspera con Ali para reafirmar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Guyana, señaló el Departamento de Estado. En una declaración conjunta, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú instaron a Guyana y Venezuela al diálogo y la búsqueda de una solución pacífica. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también llamó la atención. Lo que no queremos es una guerra en América del Sur, no necesitamos un conflicto, dijo. Brasil reforzó su presencia militar en sus fronteras con Guyana y Venezuela. El secretario de Exteriores británico, David Cameron, en tanto, señaló que Venezuela carece de motivos para justificar una acción unilateral y techó de retrógrado el reclamo venezolano. Lo único retrógrado es la penuria política, económica y social a la que han sumido al Reino Unido, del cual David Cameron es directamente responsable, respondió la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en X. Venezuela celebró el domingo un referendo consultivo en el que más del 95% de los votantes que participaron aprobó crear una provincia venezolana en el Esequibo y dar nacionalidad a los 125.000 habitantes de la zona. Tras la consulta, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso una ley para crear una provincia venezolana en la zona disputada y ordenó otorgar licencias para extraer crudo allí. El hallazgo en 2015 de importantes yacimientos de petróleo en aguas en disputa por parte de la petrolera estadounidense ExxonMobil agudizó la controversia. En medio de la escalada, cinco militares murieron y dos sobrevivieron en un accidente de un helicóptero del ejército guyanés que perdió contacto el miércoles en el Esequibo, informó la Fuerza de Defensa de Guyana. El jefe de las Fuerzas Armadas Guyanesa, Omar Khan, dijo a la AFP que no hay datos que sugieran que Venezuela haya tenido algo que ver. El ejército investigará el accidente que ocurrió en medio de mal clima. Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio, como en 1777, cuando era colonia de España. Apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba bases para una solución negociada y anulaba el laudo de 1899. Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia, CIJ, cuya jurisdicción es desconocida por Caracas. A solicitud de Guyana, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el viernes a puertas cerradas para abordar el conflicto territorial, según la agenda oficial. En una carta vista por la AFP, el ministro de Asuntos Exteriores Guyana, Hugh Hilton Tooth, solicitó al Consejo de Seguridad una reunión urgente. En el marco de la cumbre del Mercosur que se celebra en Río de Janeiro, en tanto, Lula propuso la mediación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la disputa y pidió a sus pares de Argentina, Uruguay y Paraguay acordar una declaración conjunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!